¡Adiós! Última música ¡Oh, no! De los lindos a los lindos De los lindos a los lindos De los lindos a los lindos Cuando será domingo Si es lindo lindos Haga la muñeca De los lindos a los lindos Si es lindo lindos Venga la muñeca Cuando será domingo Si es lindo lindos Haga la muñeca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alejan cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alejan cielito lindo los corazones Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para todos los compañeros Como México no hay dos, no cabe duda, así de fácil